El mundo con las palmas salidas Como suena Aguascalientes Sé que no lo hacemos desde casi todo un mes Se terminaron los domingos de motel Dejamos solo la cama Despertamos sin terminarnos a un lado Se van probando tu retrato en la pared Tu número que tantas veces yo parqué No puedo recordarlo Me dejando de fuerte en todos lados Me ves que el mundo gira al revés Si quieres más Venir por una mirada Se desliza Todo lo que fuimos Todo lo que vivimos Todo lo que hicimos Todo lo que vivimos Todo lo que vivimos Todo lo que vivimos ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!